Señoras y señores, mire, Rocky The Geek, usted sabe que se llama Rocky Gallar, creo que se llama Rocky, mira, él regresa a la televisión a través de Tele11, y se los dije ayer en un video que hice, que también regresaba Ricardo Elad y Ben Chévere, pues señoras y señores, Rocky The Geek, del elenco, pues ha sido el que ha hablado, habló ante las cámaras, de Cámaras Ready Online, allá en Instagram, esa gente bonita de Cámaras Ready Online, entonces le habló bien chévere su rol en el, cuál va a ser su rol en el programa, etcétera, etcétera, vamos a ver esta entrevista bien chévere que hicieron la gente linda de Cámaras Ready Online, a Rocky The Geek, una entrevista bien chévere, eso fue exclusivo que lo tomaron ellos, eso nadie lo tiene, nada más que ellos, así que vamos a ver, vamos a ver la entrevista que hizo Cámaras Ready Online, ahí está ¿Qué va, mi hijo? Estaba viendo la promo del show, no lo había visto, estoy viendo aquí, ya tú sabes, cuéntame que traje este proyecto, bueno, estuvo un proyecto, ya me vine para acá, para escucharme mejor Este proyecto, realmente yo ni sé qué voy a hacer, yo sé que voy a hacer, lo que yo sé hacer que es hablar, opinar de los temas que afectan directamente al pueblo y vacilarnos también un poquito, ¿verdad? Se llama Andorado, lo vamos a tocar aquí en El Poder del Pueblo ¿Cuánto hacía que no estabas en la televisión? ¿Cómo es? ¿Cuánto hacía que no estabas en la televisión? Bueno, mi última participación en la televisión fue con la Comay, yo creo, este, llevo como dos años fuera, dos añitos fuera, este, me pedí un descanso, me estaba concentrando en lo de la radio que ahora estamos en Orlando y Tampa, tenemos, somos los primeros que transmitimos de Puerto Rico a Estados Unidos, ya somos número uno en Orlando y ya ese proyecto pues lo, ya lo tengo sólido y ahora me vamos para otro proyecto más que es la televisión, así que vamos a disfrutarnos aquí en Televisión Oh sí, vamos a disfrutar a partir de ya, del 31 de octubre a las 2 y 55, 2 y 55, usted lo pone, dejamos a estar, todas las tardes Dale Gracias